Bueno, ¿y cómo describirías esta temporada 2022? Uff, personalmente difícil, complicada por mi lesión. Fue triste, un momento complicado, un momento bien difícil porque nunca había experimentado una lesión como esa. Pero bueno, tuvo mucha gente al lado de mí apoyándome, como hasta ahora, y la he tratado de una forma positiva, tratar de recuperarme y estar listo para el próximo año. Reflejando en esos partidos que jugaste, ¿qué rol estabas tomando en este equipo? No, el rol que me caracteriza es estar ahí en la cancha dando lo mejor de mí, apoyándome a mis compañeros, tratando de ser un líder, por ejemplo, en la cancha. Y nada, el tiempo que estuve ahí, di lo mejor de mí y fui contento por la parte que tuve en esos partidos que pude disputar. ¿Qué esperamos para el 2023, personalmente y para el equipo? Personalmente, estar en las canchas nuevamente, es mi objetivo principal. Ya después, lo que voy a hacer ahí, todo depende de mí. Pero yo quiero estar 100% físicamente, mentalmente preparado para estar ahí con el equipo. Y nada, el equipo, el objetivo es el mismo, ganar todos los torneos que se vengan en el camino, dar lo mejor de cada uno siempre que entremos a la cancha y siempre estar muy unido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!